Así como muere la tarde Así como se oculta el sol Así como pasan las aves Así se murió nuestro amor ¿Por qué tenía que suceder? Si todo fue mentira Si todo fue un engaño A mi pobre corazón Así Viva nuestro dolor Sin fingir el gran amor Que un día no sufrió Sin ninguna conmigo amor A pesar que me engañaste A pesar que te burlaste de mí Yo te sigo queriendo Mucho más que el primer momento En que te conocí ¿Por qué tenía que suceder? Si todo fue mentira Si todo fue un engaño A mi pobre corazón Así Viva nuestro dolor Sin fingir el gran amor Un día no sufrió Sin ninguna conmigo amor 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 Sin Zuckerberg Conmigo Aparece